¡Gracias por ver el video! ¿En casa? Sí, al salir de Mala pasamos por la cabaña que había alquilado con Gina. Yo no llevaba un duro encima desde que la avioneta se estrelló y necesitaba coger algo de ropa y dinero para viajar hasta Alaska. Otra vez en avión, supongo. Solo hasta Anchorage. Después tomamos un tren hasta Fairbanks y desde allí un autobús hasta Sissel, donde un buen hombre se ofreció a dejarnos lo más cerca posible de nuestro destino en su máquina quitanieves. Y por fin conociste al profesor Simon. Aún tuvimos que caminar un buen rato en medio de la nada, pero no creas que ahí acabó la cosa. Lo peor es que Joshua se moría de amare y poco faltó para que esa tontería acabase con nuestra aventura. Ya veíamos las puertas de la casa de Simon cuando... ¡Verdad! ¡Gracias! Tengo hambre. Ya casi estamos. El profesor Simon nos dará algo de comer. Menos mal que hemos llegado. Empieza anochecer. Esas payas tienen buena pinta. ¿Quién es? Hola, me llamo Brian Vasco. Necesito hablar con el profesor Simon. El hombre que sabe no habla. ¿Cómo? Perdone, ¿es usted James Simon? Escúcheme, por favor. Traigo un mensaje muy importante para usted. No interesa. Oye, no sé si te dije que hay que decir una contraseña para que te deje entrar. ¿Una contraseña? Claro que no me dijiste nada. A ver, ¿cuál es esa dichosa contraseña? Y deja de comer esas vallas. Pueden ser venenosas. Oye, deja eso de una vez y dime la contraseña. Verás, el profesor Simon dirá no sé qué cacharra de un hombre que sabe y hay que contestarle... Sí, hay que decirle... Me... me siento mareado. Sabía que esas vallas te iban a sentar mal. Venga, haz un esfuerzo por recordar la contraseña y podrás recuperarte en la casa del profesor. Creo que era... algo así como... Lo siento, no logro recordar que... Está bien, tranquilo. Cuando subíamos hacia aquí vi un refugio junto a un lago. Iremos allí. Seguro que en cuanto descanses un rato recordarás esa contraseña. Vamos, yo te ayudaré. Joshua, ya está el fuego encendido. Tú descansa y trata de recuperarte lo antes posible. Necesitamos que recuerdes esa dichosa contraseña. Debería tratar de hacer algo. No sé el tiempo que puede tardar Joshua en recuperarse. Tal vez, si insisto, pueda lograr que el profesor Simon me deje entrar en su casa. Por cierto, al bajar hacia el refugio vimos a un tipo un poco raro. Llevaba un enorme abrigo de pieles y estaba haciendo fotos o algo así. No, están muy viejas y sucias. Seguro que se me romperían los corchos y no lograría abrir ni una. No, están muy viejas. Seguro que sí. Vale, si contiene algo de aceite puede que me sea útil. Pues sí, no está llena, pero todavía le queda un poco. Me la llevo. Cogeré un leño. Con lo que pesa, no es cuestión de que me los lleve todos. Prefiero no arriesgarme. Quién sabe, podría explotar en cualquier momento. Prefiero no hacerlo. Si lo intento, acabará por desmontarse. Tiene estilo propio, aunque está bastante deteriorado, la verdad. ¿Y qué podría hacer con ella? ¿Liarme a sartenazos con Joshua hasta que recuerde la contraseña? Lo haría de buena gana, pero no creo que sea la solución. Lo cogeré, pero espero no tener que utilizarlo contra nadie. Y viendo cómo está, no sé si cortará, pero seguro que causa una buena infección. Sí, creo que será lo mejor. Trataré de buscar ayuda para salir de esta situación. Vale. Lástima, está vacío. Iré a ver si encuentro al tipo que vi al venir hacia aquí. ¡Eh, hola, amigo! Hola. Me llamo Brian. Wazowski. Ben Wazowski. Encantado, Ben. Antes no he podido pararme porque tenía que llevar a mi compañero al refugio de ahí abajo. Sí, ya os he visto. ¿Qué? Con este frío queríais entrar en calor y se os ha ido la mano con el orujo, ¿eh? No, no, nada de eso. Estaba perfectamente hasta que comió unas vallas de un arbusto y... ¿Unas vallas rojas y grandes como cerezas? Sí, esas mismas. No me digas más. Ahora tendrá mareos, debilidad muscular, alucinaciones, pérdidas de la memoria reciente... Exacto, ¿cómo lo sabes? Llevo años observando el comportamiento de los osos y he visto sus reacciones cuando comen esas vallas, que les encantan, por cierto. Yo mismo las he comido en alguna ocasión con fines experimentales. Los efectos tardan varios días en desaparecer, a no ser que... ¿A no ser que...? Salmón. ¿Salmón? Salmón, sí. La ingesta del mismo anula prácticamente los efectos de esas vallas. Yo mismo lo he experimentado. Oye, esa es una gran noticia. Entonces, solo tengo que conseguir que mi amigo coma salmón para que se recupere. Sí, así es. Aunque hay un pequeño detalle que debes conocer. ¿Cuál? El salmón solo hace efecto si se come crudo. En mis primeros experimentos yo me lo preparaba a la plancha con su pimiento morrón, sus patatitas, su cebollita picada y... nada. Estaba cojonudo, pero no contrarrestaba en absoluto los efectos de las vallas. Al principio pensé que era una cuestión de diferencias de organismo entre el hombre y el oso, hasta que se me ocurrió comerlo crudo, tal y como lo comen los osos. ¿Y qué tal así? Nada que ver. Mucho más rico a la plancha. Me refiero a los efectos de las vallas. Ah, sí. Desaparecieron por completo. Oye, Ben. Dime. Muy chulo tu disfraz. Bueno, no es exactamente un disfraz. En realidad es un traje de oso, aunque esté incompleto. Bueno, lo que yo decía. Un disfraz de oso. No me gusta que lo llames así, que le quitas seriedad al asunto. Disfraz suena a fiesta. Y este es mi traje de trabajo. En realidad tiene más que ver con un uniforme de camuflaje que con un soso disfraz de oso. Sí, ahora que me fijo, tienes razón. Pero los únicos osos con gafas que recuerdo haber visto estaban en un cuento infantil. No, hombre, no. Si las llevo, ¿por qué no veo tres en un burro? Además, el traje está incompleto. Le pedí al tío de la pizzería de Siseli, la ciudad más cercana, que me lo encargasen el mismo sitio en que compró su traje de alce. Sí, pero me lo enviaron sin cabeza. Y me digo yo, ¿qué es un oso sin cabeza? No sé, ¿la parte sobrante de un trofeo de pared? No, hombre, no. Un traje de oso sin cabeza equivale a una muerte segura. Si me infiltrase en la manada de esta guisa, los osos dirían... Ese de allá no es uno de los nuestros. Quizás se lanzarían a destrozarme la cabeza, zarpazos. Así que he tenido que posponer mis planes hasta que me envíen de una vez la cabecita de marras. ¿Y cómo es que te ha dado por los osos? Yo jugaba al hockey sobre hielo en un equipo profesional. Fíjate que nos íbamos de gira por Asia cada verano, pero un día tras un encontronazo que casi me deja tonto, me harté. Salí pitando del hospital, fui a casa, me puse a zapear y ¡zas! Me vi enterita una película sobre un oso que bailaba con plátanos en la cabeza. Después pusieron una película francesa sobre un oso huérfano. Lloré que no te digo. Luego salí a la calle a meditar y me topé de bruces con un cartel en el que un oso polar sostenía un refresco. Me entró sed, así que quise meterme en un bar, pero unos porteros embutidos en unos extraños trajes de cuero me dijeron... ¡Fuera! Aquí solo entran los osos. Vaya cosas, ¿eh? Dos horas después cogí mis maletas, tomé un avión y me vine a Alaska, en busca de mi destino. ¿Entonces hace mucho que vives aquí? Pues hombre, hace ya sus buenos años, pero no sabría decirte cuántos. Por algún sitio tengo que tener los papeles de cuando le compré la casa al guardabosques. Quizás allí figure la fecha, si tanto te interesa. Parece un buen sitio para vivir, siempre que te guste la soledad. ¿Soledad, dices? No, hombre, no. Los osos son una compañía inmejorable, mucho mejor que la de la mayoría de las personas. Y luego está Satch, que viene a veces para traerme unas pizzas y jugar al parchís. Además, de tanto en tanto aparece alguien, como tú hoy. ¿Has visto la plaquita que tengo en la habitación? Pues me la regalaron unos pescadores españoles que vinieron por aquí hace menos de un año. Aunque tengas tu trabajo con los osos, no te aburres mucho. El aburrimiento es el negocio de los necios, Brian, y yo no tengo tiempo para necedades. Los pocos momentos en que no tengo nada que hacer, bebo un poco de cerveza de mi barril o toco la guitarra un rato. Como no sé nada de música, me divierto mucho sacando ruidos raros. Respecto a eso que me comentabas antes sobre tu disfraz... Es un traje, Brian. Un traje de oso. Esas garras que hay sobre la mochila se ven muy realistas. Ah, es que las garras son la parte más importante del oso. Le sirven como defensa y también para pescar salmones durante la época del remonte. Bueno, eso dicen los libros, pero yo voy a demostrar una teoría revolucionaria. ¿Qué dice esa teoría? Querrá saber. Pues lo siento, pero no puedo confiártela. Tienes pinta de ser un buen tipo, pero quién sabe si después vas a ir a venderse la National Geographic o a quien sea. No, amigo, lo siento, pero no... ¿Podrías enseñarme a pescar como los osos? Lo haría con mucho gusto, pero estoy demasiado ocupado. Además, ya te digo que solo domino la técnica a nivel teórico. La práctica es cuestión de eso, de práctica, y yo no tengo tiempo para tanto. ¿En qué fechas tiene lugar el remonte de los salmones? Dura prácticamente la mitad del año, desde mediados de primavera hasta bien entrado el otoño, así que ahora el río viene cargadito. Pero hay que tener cuidado con el hielo porque puede romperse y llevarse a los osos menos precavidos al fondo del río. ¿Me podrías dejar una caña de pescar? Podría, si la tuviese, pero la última vez que fui a pescar tuve la mala pata de clavarle el anzuelo a un osedno en sus partes pudendas. No creo que le hiciese mucho daño, pero se enfadó y estuvo persiguiéndome hasta que se hartó. Estuvimos horas dando vueltas y vueltas a la casa del profesor Simon. Cuando volví al río, la caña había desaparecido. Y fin, nunca más he vuelto a verla. Espero que puedas demostrar tu teoría cuanto antes. Bueno, estoy a punto de conseguirlo. Todo el mundo cree que los osos se rascan la espalda contra los árboles porque les pica, pero eso no es cierto. Fíjate, los humanos no hemos descubierto las propiedades del jarabe de abedul hasta hace 20 años, y ellos llevan siglos aprovechándose de ellas. Bueno, y hasta ahí puedo leer. Repíteme eso que has dicho de que los osos pescan con las gallinas. Bueno, hombre, si eso es lo más sencillo del mundo. Primero buscan un agujero en el hielo, o lo hacen ellos mismos. Esperan hasta que pasa un salmón y entonces... ¡Zas! Le pegan un zarpazo y lo sacan del agua. Yo lo he intentado alguna vez, pero no se me da del todo bien. Soy más de pescar con caña. Lo que en realidad me llama la atención es tu disfraz de oso. Y dale. Pero no te he dicho que no es un disfraz. ¿Qué harás cuando consigas completar el traje? Pues, ¿qué voy a hacer? Infiltrarme y demostrar mi teoría sobre... No, es mejor que no te lo diga. En fin, me introduciré en la manada de osos y creerán que soy uno de ellos. ¿Y bastará con el traje? Dirás. Pues no, pero dará el pego si me perfumo antes con unas esencias de oso que yo mismo preparo. ¿Cuántos tipos de esencia de oso tienes? Tengo esencia de osedno recién nacido, de oso encelo, de oso republicano, de oso feroz, de oso budista, de oso miope, de oso meloso, de papá oso, de oso madroñero, de oso hormiguero, de oso con desajustes gástricos. No, calla, que esa me la bebí por equivocación. De oso intelectual y no sé cuántas esencias más. ¿Esencias de oso? No me digas que trituras osos para hacer perfumes. No, hombre, no. Elaboro las esencias a partir de desechos osunos. No voy a caer en la grosería de explicarte uno a uno todos los fluidos corporales, pelos y emanaciones sólidas que llevan. Pero te diré que para coger todo eso necesito ponerme guantes y mi máscara de hockey. Más aún que las esencias, lo que a mí me gusta es tu disfraz. Pero es que nunca vas a aprender a llamar a mi traje por su nombre. No tengo nada en contra de los osos, Ben, pero tu charla sobre ellos es demasiado espesa para mí. No, hombre, no te preocupes. Todos tenemos nuestros defectos. ¿Conoces al profesor Simon? ¿El de la casa grande de ahí arriba? No mucho. Le he visto paseando por la zona en alguna ocasión y de tanto en tanto me paso por su casa, pero he tratado poco con él. Creo que es un tipo bastante solitario. Por casualidad no conocerás la contraseña para entrar en la casa del profesor Simon. ¿Contraseña? Lo que yo suelo decir es, oye, Joe, que venga por el paquetito semanal. Entonces entro, cojo el paquete de comida para osos que me prepara el cocinero y hasta la vista. Quizás ahora mismo te estés preguntando, ¿seguro que es para los osos y no para el propio Ben? Pues sí, es para los osos. Y me fastidia que pienses eso de mí. ¿Sabrías decirme si hay más puertas de acceso a su casa? Te puedo asegurar que no. La tapia recorre todo el perímetro de la casa y la única puerta es la del interfono. Te lo digo yo que le di vueltas y vueltas perseguido por un osedno furioso. ¿Crees que me abrirían si me hiciese pasar por ti? Como además del interfono hay una cámara y no te bastaría con decir que eres yo, me da la impresión de que te estás preguntando... ¿Me dejará Ben su traje de oso para hacerme pasar por él? Pues que te quede bien claro. El traje de oso es sagrado y no se lo dejo a nadie por nada del mundo. Creo que podría colarme en la casa si me escondo mientras tú hablas por el interfono. Pues ya es mala pata. Yo solo entro ahí gracias al cocinero, pero esta mañana le he visto irse hacia Ciceli como hace siempre en su día de descanso y no volverá por lo menos esta mañana por la mañana. En cuanto a lo que hablábamos antes... Dime. No, nada, te dejo con lo tuyo. Pues vale, ya sabes dónde estoy. Si no me ves por aquí es que estoy en mi casa. La reconocerás porque es la típica casa de guardabosques elevada a varios metros del suelo. Pásate cuando quieras y así pruebas mi cerveza casera. Gracias Ben y hasta luego. Vale. Vaya planta más curiosa. No sé decir de qué tipo es. No puedo coger toda la planta. Tendría que arrancarla y la mataría. Pero cogeré una hoja. Se la llevaré a mi viejo amigo Rutger. Seguro que alucina con ella. Seguro que alucina con ella. Sí, echaré un vistazo por ahí. Vaya, nunca había visto un río completamente helado. Intentaré no andar sobre él, no sé a que el hielo se rompa. Esa debe de ser la cabaña de la que hablaba Wazowski. Iré a echar un vistazo. Echaré un vistazo ahí dentro. Creo que será mejor dejar la trampilla abierta. Bueno, así que esta es la guarida de Wazowski. Sí, veamos qué encontramos por aquí. No creo que vaya a necesitarlas. Y si en un momento dado tuviese que andar sobre hielo, recurriría a mi vieja técnica de las raquetas multiusos. O a cualquier cosa parecida que encontrase por ahí. Podría necesitarlos si tuviese que cocinar el salmón para Joshua, pero tiene que comérselo crudo. Sí, seguro que me sirve para algo. Está como nuevo. Intentaré no estropearlo. No sé, puede resultar un poco pesada. Y empiezo a estar algo cansado de llevar trastos de aquí para allá. Aunque, por otra parte, este es uno de esos trastos que al final acaban por solucionarte el día. En fin, cargando con cacharros como este, no hará falta que me apunte a un gimnasio. Vaya, hombre, por lo que veo está a cero de combustible. Bueno, me la llevo. ¿Después de lo que me ha costado metérmela en el bolsillo? Parecen frascos de perfume. Esencia de oso recién nacido. Feromonas de osa en celo. Esencia de oso republicano. Parece que son las esencias de las que hablaba Wazowski. Que no se interprete esto mal, pero creo que el de feromonas de osa en celo puede serme útil. Habrá que vigilar que no se me derrame ni una gota. Ni de coña quisiera oler a este potingue sabiendo que andan osos sueltos por ahí. No sé muy bien lo que es, pero tiene pintados caracteres orientales. Bien, salgamos fuera. Este tipo de cosas siempre acaba por servirme para algo. Lo cogeré. Al final, las cosas más sencillas suelen acabar siendo las más útiles. No, 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 no. No, mejor la dejaré donde está. Si la necesito, ya sé dónde puedo encontrarla. Ni hablar de eso. No pienso parar hasta lograr que el profesor Simon nos reciba y Joshua pueda darle el mensaje que le trae. Iré a ver cómo sigue Joshua. Está completamente fuera de sí. Tengo que encontrar la forma de hacerle reaccionar, pero me da la impresión de que necesitaré algo de mano izquierda. Trántor ha sido destruido por un meteorito gigante. ¡Oh! ¡Eso no puede ser cierto! A Trántor no le ha pasado nada. Lo que sucede es que tienes que comer salmón crudo para recordar la contraseña. ¿Salmón crudo? No como eso ni loco. Tienes que hacerlo. Es absolutamente necesario. Pues mira por dónde va a ser que no. ¿No hay ninguna manera de convencerte? No, Brian. Soy un ser civilizado, un tranto nipoamericano de pro y no me alimento de animales crudos. Ni que me hubieses tomado por un oso polar. ¿Nipón? Entonces tienes algo de japonés. Por supuesto. ¿Qué creías? Desciendo de samuráis. Creo que fue mi abuelo el que vino a Estados Unidos, pero tampoco me hagas mucho caso. Entonces, si eres nipo lo que sea, seguro que te gusta el sushi, ¿verdad? Sí, me encanta. De caballa, de atún, de bonito, de pulpo. Es prácticamente mi único placer gastronómico, además de los dulces. ¿Y el de salmón? ¿Te gusta el sushi de salmón? Bueno, si no hay nada más que echarse la boca, me lo zampo y adiós muy buenas. A propósito, ¿te he dicho ya que me estoy muriendo de hambre? Como que me llamo Brian que te traigo un salmón. No te preocupes, que dentro de un rato vas a estar preparándote el plato de sushi más delicioso de tu vida. No, Brian, los genios no cocinamos. Si no tenemos a nadie que nos haga la comida, pedimos una pizza o nos comemos las uñas, pero bajo ningún concepto perdemos el tiempo en algo tan chavacano como la cocina. Me ha costado convencerle, pero algo es algo. No me va a quedar más remedio que encontrar a alguien que me enseñe a preparar sushi de salmón. No creo que arranque y, de todas formas, en el estado en que se encuentra, es imposible moverla del sitio. Me gustan las rancheras, aunque las prefiero de un solo color. Es uno de esos mecanismos que se utilizan para arrastrar cosas pesadas. El cable se suelta y se recoge mediante un pequeño motor. Cabestrante, creo que se llama. Sirve para remolcar y cosas así. No creo que funcione y tampoco veo que lograría con eso. Me quedará un sabor de boca espantoso, pero vamos allá. En estos momentos es cuando se echa en falta un caramelo de menta. No está lleno, pero será suficiente. No, prefiero que el aceite esté donde le corresponde. No creo que la motosierra funcione poniéndole gasolina a secas. No me parece una buena idea. Echaré el aceite a ojo y esperemos que haya suerte. Bueno, ya está preparada la mezcla. Bueno, esperemos que la mezcla tenga la proporción correcta. Sí, funciona, pero será mejor apagarla de momento. No, ya está ahí. Bueno, ya está. Buena idea, haré un agujero en el hielo. Vamos allá. Perfecto. Ni el propio Euclides lo hubiese hecho mejor. Adiós. Pensaba que venía a por mí, pero parece que solo quiere aprovecharse del agujero para pescar. Tendré que idear alguna forma de echarlo. Oye, ven. Dime. ¿No sabrás preparar sushi por casualidad? Pues has acertado. No sé. Y mira que he estado un par de veces en Japón, pero a mí no me saques de la comida tradicional. Donde se ponga un buen bistec con sus verduritas, que se quite lo demás. Y supongo que no tendrás ningún libro en el que venga la receta del sushi de salmón. ¿La del sushi? Pues no me suena. Pero si quieres te doy la del salmón a la plancha. Me sale que ni te cuento, sobre todo si el salmón está fresco. ¿Conoces a alguien por esta zona que sepa prepararlo? Hombre, digo yo que el cocinero del profesor Simon sabrá de eso. Creo que es chino o de por ahí cerca. Pero hoy es su día de descanso semanal y no creo que lo pilles por aquí. Bueno, y luego está Archibald, pero si fuese tú, preferiría no conocerlo. ¿Archibald? ¿Quién es ese tipo? Unos dicen que es un criminal de guerra, o un Bigfoot, o un asesino en fuga, o un gregling de 90 kilos. ¡Ay! Se oye cada cosa. Satch, el pizzero de Sicily, dice que lo vio hace poco. Venía a traerme unas pizzas cuando oyó un ruido en la parte de atrás de la furgoneta. Al salir, vio una sombra que corría y la persiguió hasta que la perdió de vista. Cuando volvió a la furgoneta, le habían robado las pizzas y le habían abierto el motor. No pudo arrancar de ninguna manera y tuvo que dejar la furgoneta por aquí cerca. Él está seguro de que fue Archibald. Pero bueno, podría haber sido cualquiera. ¿Sabes qué pinta tiene Archibald? Lo último que he oído es que mide dos metros, tiene la cabeza plana, la piel de color verde y el cuerpo repleto de cicatrices. ¿Tienes idea de cómo puedo encontrarle? No, hombre, no. A Archibald no se le encuentra, sino que él te encontrará a ti. Y dirás, ¿por qué dices eso, Ben? Pues porque eso es lo que me ha pasado a mí. Y no una, sino dos veces. ¿Entonces dices que has visto a Archibald? No, hombre, no. No te he dicho que lo haya visto, sino que he estado con él. Lo que es verlo como ahora te veo a ti, nunca. ¿Qué pasó la primera vez que estuviste con Archibald? La primera vez... Ah, sí. Era noche buena. Cogí la guitarra, salí al balcón, apuré una jarra de cerveza y me puse a cantar un villancico. Todavía no había acabado la primera estrofa cuando noté algo punzante en la espalda y una voz que me decía al oído. John Lennon cantaba villancicos mucho mejor que tú y fíjate cómo acabó. Tu final puede ser mucho más cruel e imaginativo. Yo dejé de tocar y pregunté. ¿Eres Archibald, verdad? Pero... ya no había nadie. ¿Qué pasó la segunda vez que Archibald te encontró? Yo estaba aquí, tomándome una cervecilla, cuando reconocí su voz. Voy a aplicarte una anestesia de urgencia. Si te mueves te dejaré aún más tonto de lo que eres. Noté que algo me golpeaba en la cabeza y caí al suelo. Cuando desperté, vi que me habían vendado los ojos. Bueno, en realidad no vi que tenía los ojos vendados, pero ya me entiendes. Dije, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Pensé que mi raptor era un plantigradólogo competidor, así que grité. ¡Nunca conseguiréis robar mi teoría, por mucho que me torturéis! Pero no era eso. Me dijo que se llamaba Archibald y que era cocinero. Acababa de inventar una salsa con veneno de tarántula y quería comprobar en mí si el veneno seguía siendo tóxico después de hervido. Y uff, no, no era venenoso, aunque sí extremadamente laxante. ¿No tienes ninguna pista de dónde puede estar su casa? Pues no. He rastreado la zona varias veces, pero nunca he conseguido encontrarla. Empiezo a sospechar que vive en una madriguera como los conejos. Bueno, dejemos de hablar de Archie por el momento. Como tú quieras, pero jamás se te ocurra llamarle Archie. Se pone muy violento. No, nada. Te dejo con lo tuyo. Vale. Oye, buena idea. Tocando la canción apropiada, tal vez logre que aparezca el tal archival. La única pega es que no tengo ni idea de tocar, pero, en fin, nada pierdo por intentarlo. Saldré fuera para que se me oiga bien. Me vendrá bien la luz de esta lámpara. Vamos allá. ¡Eh, tú! ¡Joder! Espere a... ¡Qué pena! Ni siquiera le ha sangrado la nariz. ¿Se puede saber por qué ha intentado romperme la cara? Bueno, dejémoslo. No tengo ganas de pelea. Usted debe ser Archival, por lo que he oído. Pues tú debes ser idiota. Y por lo que acabo de oír, peor guitarrista que tu padre. Pero, ¿de qué conoce usted a mi padre? Pues de oírle tocar la guitarra en ese mismo balcón. ¿O no es tu padre el imbécil de los osos? No, creo que se equivoca. Wazowski no es mi padre. Pues juraría que sois parientes. Me resisto a creer que la involución humana esté tan extendida. Bueno, tampoco se... La misma expresión simiesca en la mirada, la misma falta de educación musical y estética... No, son demasiadas coincidencias. Oiga, Archival, le advierto que no consiento... Vale, entonces planteémoslo de una manera más... ...lúdica. Conozco un juego que se llama... Dame una razón por la que no deberías morir en este mismo instante. Te encantará. El final es mortal de necesidad. Necesito que me explique cómo se prepara el sushi. Yo no tengo que explicarte nada. ¿Acaso tú me has explicado lo del jarabe caducado que te dieron al nacer? Tiene que ayudarme. Mi amigo se ha intoxicado con unas vallas silvestres... ...y usted es el único que puede prepararle un antídoto. Te equivocas conmigo, pollo. Aunque poseo más conocimientos que la mayoría de ellos, no soy médico. He oído que es usted un monstruo de la cocina. Pollo, soy mucho, mucho más que eso. La verdad, viéndole así, cuesta imaginarle con bata blanca y gorro de cocinero. Pues fíjate, pollo, a mí no me cuesta nada imaginarte con mortaja y tumbadito en una caja. Habrá trabajado en los mejores restaurantes, claro. Sí, en todos aquellos donde a ti no te dejan entrar. Pero me harté de que cocineros de medio pelo me robasen recetas... ...y se encaramasen con ellas a lo más alto de la guía Michelin. ¿Cómo aprendió a cocinar? Pues cocinando. ¿O es que pensabas que se podía aprender de otra manera? Cierto que estudié en las escuelas más renombradas de París con los mejores maestros... ...pero, sin paños calientes, aprendieron ellos más de mí que yo de ellos. Volviendo a lo que hablábamos antes... Dios mío, qué pesadez de tipo. Si lo llego a saber, hubiera actuado con cordura y te habría hecho tragar la lejía. Tengo dinero. Si me ayuda, pagaré lo que me pida. Bueno, estaba claro que algo bueno tenías que tener. Pero te advierto que mis servicios son caros. Yo no trabajo por minucias. ¿Sabría usted preparar sushi de salmón? ¿Sabe el papa rezar? Pollo, estás ante el antiguo cocinero de la casa imperial japonesa... ...y ante el tipo que introdujo el sushi, la tempura y el sake en Occidente. Además, si ese es el plato que quieres, no te va a costar nada. Ah, muchas gracias. Sí, porque no pienso preparártelo. Solo cocino cuando cuento con todos y cada uno de los ingredientes... ...y para el sushi me faltan unos cuantos. ¿Qué ingredientes lleva el sushi? No veo por qué debería decírtelo, pero bueno. Lleva arroz, algas nori, salsa de soja, wasabi, jengibre, una pizca de azúcar, un poco de sal y en este caso, salmón. ¿Cuáles son los ingredientes que le faltan? El salmón para empezar, las algas nori, el wasabi... No, creo que podría conseguir algo parecido si mezclo mostaza de billón con vinagre de manzana y un dentífrico mentolado. Creo que me queda algo de soja y de jengibre en casa, así que ya estaría. Bueno, tampoco tengo palillos chinos y mucho menos una esterilla de bambú para enrollar el makisushi. En el caso de que consiguiésemos todos los ingredientes, ¿cuánto me cobraría por prepararme un plato de sushi? Eso depende, pollo. ¿Cuánto llevas? A bote pronto diría que no llevo nada. ¿Será suficiente? Esto me ha oído. Le he dicho que no llevo nada. Si no llevas nada, yo no tengo nada que decirte y, por supuesto, nada que prepararte. ¿Tanto te cuesta pillarlo? Creo que llevo unos mil dólares. ¿Le vale con cincuenta? No, me vale con mil. Trato hecho, pollo. Tú consigue el salmón, la esterilla para enrollar el sushi, los palillos y las algas. Del resto me encargo yo. Gracias, Archival. Volveremos a vernos. Dicho por ti, es toda una amenaza. Pero, ¿cómo podré encontrarle? Sopla esto, si es que sabes. Pero no te atrevas a molestarme sin una buena razón. Gracias. Vaya, esto parece una película de las de antes. Si silbo, aparecerá. Vaya un tipo más raro. Bien, lo importante ahora es centrarse en conseguir lo necesario para que este tipo me prepare el sushi. Oye, estoy pensando que... Creo que esta hoja que cogí pensando en Ruger podría colar como alga nori. Pues estupendo, una cosa menos de la que preocuparse. Me entra sueño con tan solo mirarla. Buena idea. Podría servir como esterilla para enrollar el sushi. Me será más cómodo llevarlo enrollado. Sí, creo que me lo he ganado. No está entero, pero todavía le queda bastante. Por suerte, está bien cerrado y no se ha roto cuando ese pirado me lo ha tirado. No está bien cerrado. Muy chulo, tu disfraz. Bueno, no es exactamente un disfraz. En realidad es un traje de oso, aunque esté incompleto. ¿Qué harás cuando consigas completar el traje? Pues, ¿qué voy a hacer? Infiltrarme y demostrar mi teoría sobre... No, es mejor que no te lo diga. En fin, me introduciré en la manada de osos y creerán que soy uno de ellos. Bueno, ¿y bastará con el traje? Dirás. Pues no, pero dará el pego si me perfumo antes con unas esencias de oso que yo mismo preparo. Más aún que las esencias, lo que a mí me gusta es tu disfraz. Pero es que nunca vas a aprender a llamar a mi traje por si no. No tengo nada en contra de los osos, Ben, pero tu charla sobre ellos es demasiado espesa para mí. No, hombre, no te preocupes. Todos tenemos nuestros defectos. Me gustaría pedirte varias cosas relacionadas con la cocina. Sí, hombre, sí. Si las tengo, te las dejo. Palillos chinos. Bueno, tengo mondadientes, si te sirven. Vienen a ser lo mismo, pero en versión mini. Me parece que no vas a tener nada de lo que necesito, así que mejor lo dejamos. Tú verás. No, nada, te dejo con lo tuyo. Vale. Es la mascota de una pizzería. Muy apropiada para estos lares. Oye, puede ser una buena idea. Sé de un tipo a quien podría interesarle esta cabeza. No es exactamente una cabeza de oso, pero en fin. Aunque ahora que lo pienso, si le quitara la cornamenta disimularía bastante más, ¿no? Venga, veamos si soy capaz. Mucho mejor, sí. Sí. Vale, probemos a ver qué pasa. Huele bastante peor que antes, pero ahora se parece un poco más a una cabeza de oso polar. Sí, buena idea. Aunque el cuchillo tiene poco filo, creo que seré capaz de cortarle un trozo que se pueda levantar en plan visera. Así, el que se ponga la cabeza podrá ver por dónde pisa. ¡Hecho! Espero que sirva. Vale, se la dejaré sobre su mochila. Ahí está. Ven. ¿Qué pasa, chavalote? Sorpresa, amigo. Mira lo que tienes sobre tu mochila. ¿Una cabeza de oso? Es estupendo, pero... ¿De qué variedad de oso polar se supone que es esa cabeza? No consigo ubicarla. Bueno, en realidad es de alce. ¿Oso polar de alce? No conozco esa variedad, pero la verdad es que tampoco he estado nunca en alce, esté donde esté. Pero bueno, tampoco creo que haya tanta diferencia entre unos osos polares y otros. Claro que no. Ha llegado tu momento, Ben. Con tu disfraz completo ya puedes infiltrarte en la comunidad osuna sin temor alguno. ¿Y qué mejor forma de empezar que tratar de confraternizar con ese oso que está ahí abajo, pescando en el río helado? Sí, ¿por qué no? He estado observando a ese ejemplar y puede ser un buen primer contacto. Es un oso joven, todavía no ha completado su crecimiento. Aunque no hay que fiarse, podría arrancarte la cabeza de un zarpazo. Bien, entonces llegó el momento de la verdad. Venga, amigo, sé que lo conseguirás. Allá voy. Un poco de esencia de oso feroz también ayudará. Sí, ahora que Wazowski no está, puedo hacerlo sin que me descubra. Espero que Wazowski no note el cambiazo. No, será mejor no acercarse por allí ahora. Oye, Ben. Dime. Parece mentira que sigas con tus observaciones, pudiendo estar con el oso de ahí abajo. ¿Estás seguro de que no es un riesgo demasiado grande, Brian? Antes ha puesto cara de querer matarme. No, hombre, lo que pasa es que se ha asustado porque ibas de pie. Ahora que lo dices, claro. Ha debido de pensar que quería luchar con él y por eso se ha enfadado. Estoy seguro de que si vas a cuatro patas no habrá ningún problema. ¿Tú crees? Bueno, voy a intentarlo de nuevo. Ese es el espíritu, Ben. Amigo oso, ahí va Benjamin Wazowski. Venga, amigo, sé que lo conseguirás. Allá voy. Un poco de esencia de oso feroz también ayudará. Algo me dice que esta vez Wazowski va a tener éxito. Se han ido hacia el bosque. Dios mío, ha sido terrorífico. La cara del pobre Wazowski era un poema. Bueno, sobre todo al principio. Pero luego no sabría qué decir. En fin, espero que sea feliz en su nueva vida. Lo importante es que ha triunfado el amor. Sí, creo que podré llegar hasta ella. Venga, vamos allá. Se la devolveré a Wazowski si aparece por aquí. No veo razón para hacer eso. Oye, buena idea. Intentaré emular al oso, a ver si se me da tan bien como a él. El palo es tan liso y plano que en cuanto he tocado al salmón se ha resbalado y ha salido pitando. Sí, parece la mejor forma de imitar una pata de oso. Esto promete que se preparen esos salmones. Bien, esperemos que ahora sí funcione la idea. ¡Increíble! Nunca hubiese imaginado que sería tan sencillo. Ha costado lo suyo, pero al fin lo tengo. Un magnífico ejemplar de salmón de Alaska. Le daré lo que he conseguido. Así me aseguro de que no olvida nuestro trato. Le he traído parte de lo que me pidió para el sushi. Quería preguntarle algo, Archibald. Esto, quisiera preguntarle acerca de los elementos del sushi que debo conseguir. Asombroso. Tus 80 kilos suman la misma capacidad memorística que los 8 gramos de un pez de colores. Venga, ¿qué es lo que no tienes claro? ¿Hay algo que debas saber sobre los palillos chinos? Tú deberías saber algo sobre tantas cosas que será mejor que te quedes tal como estás. Feliz, ignorante y tocahuevos. Con que sepas que son de madera, tienes suficiente. Volviendo a lo que me decía antes. No me digas más. Tu memoria de elefante ha vuelto a fallarte. Gracias, Archibald. Volveremos a verlo. Dicho por ti, es toda una amenaza. No, mejor la dejaré donde está. Si la necesito, ya sé dónde puedo encontrarla. No es la herramienta más adecuada, pero si corto por el lugar exacto, quizás podría conseguir algo parecido a unos palillos. Bueno, por intentarlo que no quede. Pues oye, no me han quedado tan mal. Le daré lo que he conseguido. Así me aseguro de que no olvida nuestro trato. Mire, ya tengo todo lo que me pidió para el sushi. Y también le traigo el dinero. Quería preguntarle algo, Archibald. ¿Tardará mucho en preparar el sushi? ¿Y dónde me lo dejará? ¿Tardarás mucho en aprender a no meterte en el trabajo de los demás? Estará cuando esté, pollo. Dudo que seas capaz de entenderlo, pero voy a intentarlo. Si vienes aquí y no está el sushi, es que no está preparado. En cambio, si vienes y ves un plato de sushi, ¡oh! Es que ya está preparado. ¿Eres capaz de comprenderlo? Sí, pero si lo deja aquí fuera, es posible que venga un animal y se lo coma. Quizás sería más seguro si lo dejase directamente en el refugio, donde espera mi amigo. Vaya, vaya. Parece que el niño de papá solicita un servicio a domicilio. Si eso es lo que deseas, llama a Cicely para que te traigan una pizza. Son asquerosas, te gustarán. Se lo pido por favor, Archibald. Lléveme el sushi al refugio. Está bien, pero los favores se pagan. Te saldrá más caro. Eso es imposible, le he dado todo lo que tenía. Es una alegría saberlo. Esta noche cenaré sushi, mientras me pregunto de dónde han salido los mil dólares que tengo en el bolsillo. ¿Qué más quiere? ¿Mi ropa? Pollo, solo hay una cosa que me daría más asco que llevar tu ropita de bebé gigante. Tener que verte desnudo mientras me la das. No sé qué más podría darle. Déjame pensar. Si no me equivoco, llevas un teléfono móvil, ¿verdad? Sí, pero me costó una pasta. Estaba pensando en revenderlo. Pero déjalo. Te llevaré el sushi al refugio a cambio de que me dejes en paz y te largues de aquí para siempre. Gracias de verdad, Archie. ¿Archie? ¿Has osado llamarme Archie? ¿Es que acaso somos parientes? ¿O es que crees que puedes insultar el buen gusto de mis padres con tus diminutivos barriobajeros? Perdona, Archie, yo... ¿Otra vez? Me cago en... Está bien, dame el móvil. El móvil o no hay trato. Está bien, si no hay más remedio... En el refugio, ¿de acuerdo? Si llego a saber que pretendías alimentar al primo miope de los Village People, te prepara el sushi tu padre. Y como vuelvas a molestarme, pollo, te cocino a ti. No, hombre, no es necesario. Salchichas de pollo toca huevos. Hasta otra. Hasta nunca, pollo. Venga, Joshua. Ataca. Delicioso. ¿Qué hay de postre? ¿Y qué hay de la contraseña? ¡Sí! ¡Sí, me acuerdo! ¿A dónde vas? ¡Yahú! ¡Rayian! ¡Rayàat! ¡Rayàat! ¡Rayàat, ayuda aquí! ¡Rayàat! ¡Rayàat! ¡Va, va, rayàat! ¿Qué ha liado el atontado ese? Bueno, por lo menos ha dejado de nevar. Algo es algo. Creo que me tenía que haber callado. Está cubierto de nieve. Me lo temía. La batería está agotada. No va a funcionar si no arranco antes la furgoneta. Sí, seguro que si consigo arrancarla, el cabestrante funcionará. Estamos de suerte. La llave está puesta. No arranca, pero creo que ya era pedir demasiado. Gasolina tiene seguro y el piloto de la batería no indica que esté agotada, así que debe de ser cosa del motor. No sé mucho de mecánica, la verdad, pero supongo que nada pierdo por abrir el capó y echarle una ojeada. Qué raro, no hay ni rastro de la varilla que se usa para aguantar el capó. Quizás el palo resulte demasiado largo, pero puede que funcione. Aunque será mejor que primero le quite la garra de oso. Perfecto. Ahora ya puedo mirar tranquilamente el motor. Vale, a ver si esta vez veo por qué no funciona. Lo que es seguro es que no tiene ni una bujía. Sí, podría utilizar el cuchillo como destornillador y así sacar la bujía de la motosierra. Perfecto. Ahora ya tengo bujía. A ver si soy capaz de ponerla correctamente. Hecho. Ojalá ahora funcione el motor. Crucemos los dedos. ¡Ahí está! Esperemos que ahora el cabestrante funcione. ¡Sí! Y ahora acabemos con esta pesadilla. ¡Joshua! ¡Atento! ¡Venga, saquemos a ese descerebrado del maldito lago. ¡Venga, saquemos a ese descerebrado del maldito lago! ¡Perfecto! ¡Esto funciona! Cogeré la sotana de Joshua del refugio. Será mejor que se la ponga antes de ir a casa del profesor, Simon. Si le ven con esa pinta no nos dejan entrar ni sabiendo la dichosa contraseña. Toma. Y ahora... El hombre que sabe no habla. El hombre que habla no sabe. Pase. No te manda los perros. Venga, vamos. ¿Y los chuchos? Creo que Simon había grabado los ladridos. Y creí que ya no lo contaba. Pero tuve un golpe de suerte y conseguí escapar por el ameba. Querido amigo, ha demostrado un magnífico coraje al enfrentarse a Korsmayer. Y en cuanto a usted... Me llamo Joshua y tengo hambre. Ah, Alfa me había hablado de usted. El humano que habita entre trantorianos. Tiene mucha suerte. Tengo mucha hambre. Y yo, querido amigo, el hambre de conocimiento es lo que nos convierte en científicos. Pero si hasta me flojean las piernas. Joshua, hay poco tiempo y yo aún no sé qué pintan aquí esos trantorianos. Es usted un neófito entonces. Sentémonos. Trantor, un vetusto planeta a más de 60 eones luz del nuestro. Ya te digo yo que está en la quinta leche. Sus habitantes dominaban la tecnología cuántica antes de que los primigenios seres unicelulares poblasen la Tierra. Quiere decir que ya tenían trastos de la repanocha cuando nosotros no éramos ni bichos. Aprendieron a modelar el continuum espacio temporal a su antojo. A saltar de galaxia en galaxia. A posarse en los óbices dimensionales de forma puramente tangencial. Vamos. Que se pegan unos garbeos, ¿qué para qué? Su control de la telepatía es tal que podrían prescindir de su mera presencia física. De antojárseles. Eso. Y que se chinche Scaleri. Como usted ya sabe, su civilización aventaja a la nuestra de manera exponencialmente asombrosa. Si es que saben latín los tíos. Podrían esclavizar sistemas solares sin esfuerzo alguno. Y podrían reducirlos a la nada con un simple pensamiento. Que podrían freírnos a chupinazos con la sesera. Da que pensar, ¿eh? Y sin embargo, lo único que parece interesarles es un zoo intergaláctico. Que lo único. ¿Qué? ¿Un zoo? Magnífico, ¿verdad? Viajan por el universo entero coleccionando animales. Y los conducen a un planeta tres veces mayor que la Tierra. Un inmenso zoológico. Donde conviven ecosistemas de galaxias y épocas extremadamente distantes. Durante la travesía, sumen al animal en un letargo inducido que ellos denominan el sueño. No, si va a resultar que a mí nunca me explican nada. Es más, llevan viniendo a la Tierra desde tiempos inmemoriales. Y aunque en realidad no necesitan a nadie, nos han hecho partícipes de su empresa. La verdad, no acabo de entenderlo. Llegó un momento en que el desarrollo tecnológico terrestre dificultó que los trantorianos pasasen desapercibidos. Así que se pusieron en contacto con nuestros más eminentes científicos y llegaron a un acuerdo. Nosotros protegeríamos sus visitas. Las esconderíamos de la opinión pública. Y les proveeríamos de los animales que nos solicitasen. A cambio, ellos nos proporcionarían parte de sus conocimientos y mejoras tecnológicas. ¿Chufla? Sí, querido amigo. Nunca le ha parecido increíble que el hombre haya operado la revolución tecnológica del siglo XX sin ayuda externa. Si Trántor no nos hubiese abastecido de conocimientos, teorías y prototipos, no estaríamos donde estamos. Piensen en vacunas antes inconcebibles, en la carrera espacial o incluso en las válvulas de vacío del primer ordenador y estarán pensando en Trántor. Eso sí lo sabía. Y el primer bollo con mermelada que me lo dijeron a mí. Magnífico, ¿verdad? Como les venía diciendo, intercambiamos animales por sabiduría. La encargada terrestre de coordinar tales encuentros es la agencia internacional de contactadores de la que yo mismo formé parte hasta hace poco. Hasta que llegó Korsmayer, supongo. Exactamente, durante el sueño del ornitorrinco. Estábamos esperando a los Trántorianos en una cueva de Cuberpedi, Australia, cuando las rocas del techo empezaron a desprenderse sobre nuestras cabezas. Podíamos darnos por muertos. En aquel instante, un Trántoriano apareció por un punto ameba portando una pequeña esfera en la mano. El NG0, un generador de antipartículas que reduce a la nada todo tipo de materia. Lo alzó, apuntó hacia las rocas y éstas desaparecieron instantáneamente, como si jamás hubiesen existido. A partir de entonces, Korsmayer se sintió terriblemente interesado por el NG0 e incluso llegó a ordenarme que se lo pidiese a los Trántorianos. Cuando me negué, quiso acabar conmigo. Así que me vi obligado a dejar mi puesto y a huir a este innoto paraje, rodeado de medidas de seguridad cuya clave tan solo conoce Alfa, el alto comisionado de Trántor para asuntos terrestres. Y ahora, ustedes. Claro. Lo que sí tenemos claro ahora es que Korsmayer ha conseguido poner en aprietos a una nave trántoriana. Al menos lo suficiente como para que se arriesguen a enviar un mensaje por medio de Joshua. ¡Ah! ¿El mensaje? Con tanta chachara se me había olvidado. Toma, Simon. ¿Qué es eso? Unamos las manos y enseguida verá. Joshua, calladito. ¡Oh! Ya. ¡Ah! 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 ¡Ah- ¡Ahá ¡Ah! ¡Ah! Apto comisionado de tractor para asuntos terrestres. Nombre humano. Alfa. Nave científica 317 día láctea 28 solar y luz. Misión, sueño de la tortuga. Fecha, 389-728-24-14-7. Hola. Profesor James Simon, necesitamos su ayuda de nuevo. Nuestro cocinero jefe ha robado las trantolitas de nuestra nave. Tanto la piedra operativa como la de repuesto. Y se las ha entregado a los militares. El coronel Nathalie Herdikosnaya. Somos las tecnologías en el terreno se caen en lo que ustedes denominen. N.G.C. No queremos perder, pero, como bien saben, la tranquilidad de la parte de nuestra misma esencia. Y no podemos existir en brejos de ella. Incluso nos cuesta respirar. No se fue, amigo. Ante allí encontramos a un ser humano alemán y en el centro del lago Pity, donde descansa nuestra nave. Gina, ¿está viva? ¿Está viva? En condiciones normales, lo hubiésemos sanado al instante. Pero sin la trantolita, no podemos hacer más que mantenerlo en estado de tráfico. Y eso está acabando con la poca energía de que disponemos. Sin embargo, aún existe una posibilidad de salvación, Profesor James Simon. Hace siglos, una de nuestras pequeñas naves de reconocimiento se esprezó cerca de la ciudad, ahora conocida como Palenka. Y es posible que la trantolita de amor siga en la zona. Profesor James Simon, que encuéntrala y traigáosla. Y sopa de cebolla. Todas las claras de señor cebolla que pueda. Por favor. ¿Simon? ¿Se encuentra bien? Denme unos minutos. Necesito entrar en calor. ¿Y hambre? ¿No tienes hambre? Dios mío. Debemos evitar a toda costa que los trantorianos entreguen el NG0 a Korsmayer. Ese lunático no sabe con qué está jugando. En manos equivocadas. Esa arma podría destruir una ciudad del tamaño de Los Ángeles en décimas de segundo. Queridos amigos, debemos viajar a Palenque y encontrar la trantonita cuanto antes o podemos empezar a despedirnos del mundo tal y como lo conocemos. Cuente conmigo, Profesor. Y con Joshua, claro. Para mí que lo que tienes va a ser hambre, Simon. Oye, ¿por qué no llamamos al tipo del sushi? Eso es. ¿Puedo utilizar su teléfono? No es un medio seguro, dada la situación. ¿Puedo preguntarle el por qué? Sé de una amiga que puede ayudarnos. Alguien de entera confianza. Magnífico. Entonces le recomiendo que se siente ante mi portátil y utilice el impenetrable y eficaz CryptoChat. Siempre que su amiga esté conectada en este instante. Claro está. Descuide. Si en todo el mundo solo hubiese una persona conectada a la red, esa sería Sushi Douglas. Pues yo no tengo ni idea de chatear. ¿Cómo entran torsón más de telepatear? Eh, Sushi, ¿estás ahí? ¿Que los trantorianos no tienen internet? ¿Cómo cree que Alpha nos notifica la fecha de un intercambio si no es por correo electrónico? Es más, tras leer el email, tecleamos www.planetrantor.com Introducimos nuestro código y nos detallan los pormenores de la operación. Hay que chincharse. ¿Y a mí que no me habían dicho nada de eso? Me abruma usted, querido amigo. ¿Y dónde cree si no que se gestó la red de redes? ¿En la mente de un simple humano? No. Fueron ellos los que nos enseñaron a construirla y utilizarla. Lo que jamás he entendido es cómo pueden conectarse desde otros sistemas solares. No sé, quizás utilicen transductores de neutrinos, como en aquella magnífica novela de William Garza. ¿La tienes? Es un libro de cinco palotes, lo menos. No tendrás nada de Sarah Martin. ¿Nathan? ¿Qué coño pasa? Es que nunca vas a dar con el moscón, cojonero. ¡Shh! Soldadito. Él y el monje están a punto de quedar atrapados en mi red de araña. Y adivina quién viene en el lote. Tu viejo amigo Simon. ¿Simon? Sabía que acabaría atrapándolo. ¡Jodido científico! Bien, líquidalos y ven te amala cagando leches. ¿Ya has conseguido que el verdadero piñón colabore? Sé cómo forzarle. Cada vez falta menos para la gran juerga. K. Dick. Todo Asimov. Y por supuesto, las obras completas de Brian Scalery. ¡Aaah! ¿Qué hace ese chismo rero en tu biblioteca? Deje que le confíe un secreto. Si estira usted del tercer volumen, su infame UFO mentiras y la herencia de Houdini, observará cómo se abre bajo sus pies... En casa de Simon, y aquí acaba mi historia, por ahora. Es una aventura increíble, pero cuenta conmigo. ¿Qué quieres que haga? Piénsalo, pollo. Mientras aprietas el gatillo, meteré un dedo en el cañón. Yo me quedaré sin dedo, pero la fuerza de reacción centrípeta provocará que la bala salga hacia atrás a una velocidad nueve veces mayor que la inicial. Destrozará el fusil y tú te quedarás sin Jeta. ¿En serio? Sabía que eras imbécil. ¡Lo mato! ¡Yo lo mato! Nadie te ha ordenado que lo hagas, Trece. No nos pagan por este, sino por los de dentro. Pues daos prisa, no sea que empiecen con villancicos. ¿Ha aparecido ya el espía de Hawái? Aún no, Tarántula. Estoy empezando a aburrirme. Llevan horas ahí. Está bien. Dieciocho, acaba con los otros dos. Luego entraremos a por el espía. ¿A cuál líquido primero? ¿Al payaso? No, el abuelo es más importante. ¿A qué esperas? La herencia de Houdini, Joshua, Brian, sígale. ¿Y usted? Estaré bien. Ahora todo depende de usted. ¡Escape! Pero... ¡Salte! ¡Por Dios! ¡Encuéntrela, Tantonita! ¡Encuéntrela! ¡Agárrate! ¡No, no, no, conduzco yo! Brian. ¿Estás ahí? ¿Todo va bien? Brian. Algo va mal. Hay que salir inmediatamente. ¡Saturno! ¡Salimos de viaje! Brian tiene problemas. ¿Deben apuros? Dame cinco minutos. No pensaréis dejarme aquí, ¿verdad? Y ve bien equipado. Puede que sea necesario. ¡Cuatro minutos! Yo también pillaré algo de material, pero del bueno. ¡Vais a flipar!